Está con nosotros una mujer, para mí, maravillosa, extraordinaria, muy cálida, cuya presencia misma es un recuerdo permanente de valores como memoria y justicia. Lea Zajac de Novera, a sus maravillosos 94 años, es un permanente compromiso, una muestra permanente de compromiso con estos valores profundos. Lea padeció el peor de los infiernos de la historia de la humanidad, como son los campos de exterminio del nazismo. Lea estuvo dos años en Auschwitz, donde buena parte de su familia fue asesinada en las cámaras de gas desde prácticamente su llegada. Sobrevivió, hizo su vida, construyó su familia, sus hijos, sus nietos, y transmite un mensaje de paz, de alegría, de permanente renovación, de mirar siempre hacia adelante y de mantener siempre aquellos valores. Para nosotros es un enorme honor, les pido disculpas porque verdaderamente me emociono al verla, me emociono al hablar con ella, cada vez que hemos hablado me ha pasado, y me emociono al presentarla. Marta, seguí vos. Bueno, yo continúo con tu emoción, que también hago mía, y quiero agregar sobre Lea algunas cosas que ella misma ha dicho sobre sí, que es agnóstica, que es una historiadora frustrada, que es una gran lectora, y yo agrego, es una gran escritora también, y después vamos a hablar de eso. Y además dice que le gustan las frases célebres. Yo tengo una frase para dedicarle, que no sé si es célebre, pero, mire a Lea, hay personas que con el tiempo envejecen, y hay otras que con el tiempo se vuelven grandes. Vos sos grande, Lea, grande. Lea Sajak, ¿cómo te va? Hola, muy bien, muy bien, gracias. ¿Le empezamos preguntando por su libro? Vale, es una buena forma. Bueno. Sobre el título, ¿por qué le puso ese título, no? Bueno, sí, yo cuento que recibí este libro por gentileza de Lea ayer, y no me permitió dormir, porque no podía dejarlo, lo leí durante casi toda la noche. El libro se llama Historias de mi mochila, y está firmado por Liza Sajak Novera, y hay un número debajo, 33.502. Y tapa y contratapa son girasoles, muchos girasoles. Entonces, con esto nomás yo te pregunto, ¿por qué Historias de mi mochila? ¿Por qué los girasoles? ¿Por qué ese número ahí abajo, Lea? Historias de mi mochila significa, yo llevo encima una mochila de recuerdos, una mochila de sufrimiento, una enorme mochila de muchas toneladas, que me pesaba muchísimo, y dio la casualidad cuando se produjo acá, cuando se organizó el taller literario, y a mí siempre me gustó la lectura y la escritura, todo esto. Yo siempre soñé con ser una profesora de historia que nunca se dio porque el destino lo quiso, pero yo siento que después de haber descargado tantos cuentos que no son cuentos, son todo cosas vividas por mí y por gente muy cercana a mí, pensé que se me iba a aliviar esta mochila. Salió este libro que tenía mucha acepción y sobre todo los chicos del secundario, del cuarto y quinto año, se aprendieron mucho de ese libro porque les resultó fácil leerlos. Me di cuenta que en cierto aspecto me alivié bastante porque mis compañeros en el taller literario me entendieron muy bien, también mi profesora Graciela Komarowski, que es una genia como supo sacar de nosotros los temas que ella nos dictaba, nos daba para la semana siguiente, cada uno tenía libertad o de inventar algún cuento o de escribir algo sobre ese tema, nos daba temas a veces muy simples y a veces temas bastante raros como planchar una camisa o un objeto raro encontrado en un lugar insólito encontrado en un lugar insólito o algo así. Si uno quería podía hacerlo en forma jocosa y si no, contar algo ficticio o si no lo que uno vivió. Y yo inmediatamente no tenía que pensar ni un minuto, enseguida yo sabía sobre qué voy a escribir y lo ensamblaba con algún episodio de mi trágico ayer. Y así se fue aliviando un poco mi mochila. Pero debo reconocer que el día que yo parta me la voy a llevar conmigo, mi mochila. Este, los girasoles son el recuerdo de mi infancia porque yo hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial justo había terminado la escuela primaria y vivíamos en una parte de Polonia bastante pobre geográficamente. Había muchos pantanos, una pobreza en los campos, pero la parte donde yo conocía, nosotros vivíamos en una ciudad chica y el único lugar también donde yo conocí era el pequeño pueblito donde vivían mis abuelos maternos que tenía 2.000 habitantes y era un lugar de veraneo. Y cuando viajábamos hasta allá no era apretar un botón que se levante el portón del garage y salga el auto. Si no, había que buscar a un campesino y había que alquilar un carro con un caballo, no había nada de asfalto y así viajábamos de nuestra ciudad para vacaciones a casa de mis abuelitos, queridos inolvidables abuelitos maternos que me dieron mucho amor, me dieron tanto amor que yo nunca los olvido como toda la familia que he perdido. El número debajo de mi nombre y apellido es el número que llevo en mi brazo que los nazis me quitaron mi identidad y me marcaron con un número que yo tuve durante cuatro años. Yo no tenía ni nombre ni apellido. Cuando me llamaban era con este número. Les ocuparía mucho tiempo para contar todo lo que significa para mí esto. en realidad yo nunca pensé que esto iba a ser un libro. Era simplemente cumplir con el trabajo que nuestra profesora nos mandaba hacer. Pero todos coincidieron y prácticamente me obligaron que esto hay que editarlo porque algún día esto va a ser cuando yo ya no esté la palabra escrita queda. Y bueno... ¡Lea! Sí. ¡Lea! Te interrumpo porque la audiencia lo escuchó. El que no sabe alemano, idish, no entendió que era el 33.502 que Marta lo había mencionado antes que es ese horror de quitarle la identidad a las personas y marcarlas con un número. El principio del horror en aquellos campos. Pero yo te quiero preguntar desde hoy porque vos sos una persona que vive que ha vivido toda su vida el hoy, el presente y lo ha seguido viviendo. Pasaron 75 años, 76 años de la liberación de Auschwitz y se cumplirán este año 76 años del fin de la guerra. ¿Por qué es tan importante para todos los jóvenes y para todas las personas que ven el nazismo como algo tan lejano que pasó hace tanto y por ahí hasta dicen bueno, bárbaro, fue un horror, fue un espanto, pero bueno, fue hace mucho. ¿Por qué es tan importante seguir hablando de esto hoy? Es tan importante que nadie se puede imaginar. Olvidar esto significa no darse cuenta que otra vez si se produce una cosa así puede desaparecer el mundo. Esto para... Yo desde que llegué a la Argentina y habiendo perdido toda la familia y empezar de nuevo no fue tan fácil. Y insertarme de vuelta fue muy difícil y muy duro, pero para mí yo tengo un objetivo en la vida. Justamente para que el mundo no olvide, para mí es una misión transmitir a las... a los jóvenes cómo deben comportarse en el futuro, cómo se deben involucrar cuando agreguen a otro injustamente, cómo deben lograr, cómo deben luchar en contra la discriminación de cualquier índole, cómo deben luchar por el futuro de... Yo no hablo de mí, yo ya fui, y este... Pero las próximas generaciones tienen que saberlo. Una generación tiene que transmitirlo a la otra simplemente para que los... para los jóvenes que hasta ahora a lo mejor no tenían tanta noción de lo que significa la lucha en contra de la discriminación que se den cuenta la importancia de esto. Y le han... Le han... Lo que vos estás diciendo es tan importante, tan importante y es fundamental que los jóvenes lo sepan y que sepan que la memoria es crucial en este tipo de situaciones. Y yo voy a leer algo que leí de Primo Levi cuando recordamos en este programa hace muy poco los 76 años del holocausto. Porque hace esto que dijo Primo Levi citando un poema de Coleridge me hace recordar muchísimo por supuesto a esto que vos decís. Y dice así, desde entonces a una hora incierta esa agonía vuelve y hasta que mi cuento espantoso sea contado mi corazón sigue quemándose en mí. ¿No? Así es. Lea, a mí me me llamó profundamente la atención en una entrevista vos lo acabas de decir también no sé por qué sobreviví sé para qué y lo acabas de decir quiero hasta el día que no esté acá insistir con la memoria. Ahora si vos tuvieras en este momento que elegir alguno de los relatos de tu libro para compartir con la audiencia gente joven gente más grande gente que conoce de qué estás hablando gente que no conoce tanto como decía Alejandro que lo ve muy lejos ¿Qué es lo que rescatarías para compartir hoy aquí y ahora? Y yo en todos los casi en todos los capítulos puse mi alma pero también para subrayar que yo nunca voy a olvidar el pasado y voy a tratar de seguir transmitiendo y casi pidiendo y obligando a los jóvenes que no olviden que prosigan con la memoria también la resiliencia para mí es muy importante no vivir solo con el pasado sino disfrutar también del futuro y agradecer al destino que me dio la oportunidad de poder insertarme de vuelta a la vida uno de los podría ser para que no sea largo y la gente no se aburra el toallón blanco ¿Querés leerlo? A ver Marta Ahí vamos Ahí vamos Lo buscamos el toallón blanco El toallón blanco Bueno sigan hablando yo lo busco Ahí lo buscamos Sí A mí me pareció muy fuerte cuando vos decís Lea quiero ser memoria viva que eso también es muy importante transmitir no es cualquier memoria Sí A mí me ayuda seguir viviendo precisamente haciendo lo que hago Quiero escuchar eso Marta vivir haciendo lo que haces A ver Precisamente Yo más de uno me preguntó muchas veces cuando voy a dar una charla porque fui a dar charlas a montones de colegios secundarios y me invitaron también a la plata y también dos veces en la universidad de psicología y todo lo demás cómo sobreviví no sé cómo sobreviví eso fue el destino pero sí sé para qué sobreviví sobrevivir precisamente y esto me dio mucha fuerza y tal vez por eso sigo todavía tirando sé para qué sobrevivir precisamente para transmitir para contar para concientizar a la gente y sobre todo a los jóvenes que son el futuro para que sepan para que no olviden que historia es muy importante y que saquen conclusiones de esto y que mejoren muchos errores que hasta ahora este sufría la humanidad A ver Marta si vos podés leer lo que seleccionó Sí, sí Sí El toallón blanco y murido Los suecos de madera me pesan cada día más Hoy perdí uno dentro del lodo Menos mal que mi compañera lo sacó rápidamente y me lo alcanzó De lejos ya venía corriendo la capa con su famosa cachiporra en la mano ¿Cuánto más voy a poder aguantar? ¿Por qué no subí con toda mi familia al camión? Hoy ya estaría convertida en cenizas Las fuerzas me abandonan No puedo luchar más Pero de pronto siento que estoy abrazando el abrigo de piel de mi mamá ¿Cómo pasó esto? No me importa No quiero pensar Le doy un beso y desaparece de mis manos Me paro en la fila con el recipiente para obtener mi porción del brebaje llamado café Tiene un gusto asqueroso pero por lo menos está caliente Qué frío tengo Mi amiga Malca con sus ojos verdes me alienta Aguantá, aguantá mañana estaremos mejor Vamos a sobrevivirlos Ella siempre lo repite y me levanta el ánimo Entonces ¿Por qué la estoy cargando ahora con otra compañera y sus brazos muertos me están golpeando la cadera? Ahora el lodo se convirtió en nieve Estamos marchando por los caminos siempre de a cinco Las chicas me ayudan Hay que tirarse a cada rato porque los aviones están tirando bombas Los aliados bombardean a los nazis pero ellos se mezclan entre nosotros para salvarse Otra vez levantarse y seguir arrastrándonos por los caminos De pronto veo a mi tío que saca el brazo en una estación por la ventanilla del vagón para ganado con la taza pidiendo un poco de agua Mi tío se desmayó En vez de agua recibe un tiro en la cabeza y cae muerto Pero ¿cómo? Si esto pasó hace más de dos años atrás En este momento me dicen que los nazis están perdiendo la guerra ¿Qué pronto terminó todo? Y de repente la hermosa cara de la doctora Lubov mi protectora aparece entre todo este caos y escucho su voz angelical Hijita Ya es de noche No tengas miedo Perdón Esta vez no te puedo salvar Quiero retener su imagen un poco más pero se diluye Empiezo a correr detrás de ella Corro y me encuentro con paredes Vuelvo y hay un precipicio ¿Dónde estoy? No sé cómo salir de aquí Nadie me quiere indicar Corro para el otro lado De todas partes me encuentro con paredes No hay salida Claro Sí Mañana es la selección Esta vez estoy yo también desnuda en la fila No pude zafar El doctor Mengele toca mi brazo y pronuncia mi número Mañana es el final Tengo miedo No quiero morir De repente me despierto Estoy en mi cama ¡Qué pesadilla! Estoy toda empapada de transpiración Bajo despacito Afuera hace mucho frío Pero mi casa está bien caldeada Me meto bajo la ducha caliente Me quedo largo rato ¡Qué suerte tener una ducha caliente! Al salir me envuelvo en el toallón blanco y mullido Me pongo las hermosas pantuflas nuevas abrigaditas Me parece que veo mi vivienda por primera vez en mi vida Es tan linda y confortable Mi mirada cae sobre el ventanal que da al balcón y a las violetas de los alpes de todos los colores del macetón grande y me levanta el ánimo ¡Qué privilegiada me siento! Estoy libre y encima de repente suena el teléfono ¡Má! ¿Cómo estás? Mi hijo y una felicidad me embarga tan fuerte que me deja sin aliento ¡Ay Dios! ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura! ¡Realmente! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Yo quiero agregarle algo un poco de contexto para que mucha gente como decía bien Mercedes muchos que nos escuchan saben de qué hablamos algunos posiblemente menos y otros quizás no lo sepan porque esto es uno de los horrores que no lo sepamos Está hablando Lea de la por ejemplo de la marcha de la muerte del momento en que los nazis sacaron a millones de personas muchos la gran mayoría de ellos eran judíos pero había muchísimos que no lo eran esto es otra historia que hay que decir siempre creer que los nazis mataron nada más entre comillas nada más que 6 millones de judíos mataron 20 millones de personas no solamente 6 millones de judíos y esta marcha que ella describe era para ocultar los horrendos crímenes tratando de vaciar los campos de concentración porque ya los aliados avanzaban y el ejército soviético estaba por recuperar los campos entonces los sacaban de ahí viene el relato y yo lo quiero hilar y la quiero escuchar a Lea con una frase de ella que creo que está en la película que también tenemos que recomendar a toda nuestra audiencia que la vea la película que se llama Lea y mira dejan su huella pero en esta película me parece que Lea dice la vida es tan corta que yo siempre digo trata de vivir comete el mundo en un sándwich porque la vida pasa tan rápido que ni te vas a dar cuenta es verdad y yo creo que eso eso quiero oír Lea de vos cómo cómo haces para poder haber digerido todos esos recuerdos horribles dar tu lucha por la memoria y la justicia y al mismo tiempo decir la vida es corta porque querés seguirla viviendo cada minuto Sí es verdad este se puede cuando yo tengo tengo una misión en la vida yo desde que quedé libre me di cuenta que a pesar de todo la vida es más fuerte que la muerte y allí empecé a luchar de a poco que no fue fácil porque si todos pasaron una guerra yo tuve que pasar dos porque la otra guerra para mí fue seguí con una pierna enferma de haber recibido tantos golpes en el campo y acá en aquel entonces la rodilla estaba hinchada y hubo que salvar la pierna porque era tuberculosis de la de la rótula así que en aquel entonces no existían año año 78 que 78 año llegué acá en el 47 en el 48 me operaron y directamente la pierna quedó dura yo al principio me resistí no quería casarme pero después me di cuenta que quedar sola en el mundo es algo muy terrible y pude pude superar todo y formar familia y darme cuenta de un montón de cosas que la vida hay que vivirla todos los días y hay que sacar lo bueno de la vida y hay que tener fundamentalmente como yo merecí la misión de transmitir de contar de tener paciencia para ir a dar pequeñas charlas en los colegios tener paciencia con gente que no sabía lo que significa esto explicar muchas veces en colegios que no era de nuestra colectividad que no sabían y tenían muchas ganas de conocer donde fui recibida muy bien y aplaudida enormemente porque la gente es buena porque después de todo lo que pasó sin embargo los pueblos son buenos y simplemente hay que hay que saber cómo manejarse en la vida y cómo elegir a los líderes que en el futuro a veces dejan Lea sí Lea quiero decir algo que vos has dicho y que tiene que ver con esto que estás contando porque contás cosas horribles pero también historias solidarias maravillosas y hay uno de tus relatos que termina diciendo yo tengo fe en la bondad del hombre en esos mismos años existieron quienes honraron la vida salvando gente de la muerte muchas veces entregando la suya mi fe se llama ser digno de ser ser digno de ser eso me parece extraordinario Lea exactamente yo lo repito todos los días para mí mi religión es ser digna de ser mi religión es la lucha en contra la discriminación de cualquier índole religiosa color de piel condición social absolutamente contra todo esto para mí existe la persona que es que es digna de llevar el nombre de ser digna de ser y las personas que no lo son esta es mi religión yo lo repito muy a menudo este y eso yo lo vi yo lo sentí que una de las cosas de las causas por las que me ayudó a sobrevivir porque yo no fui ni la más fuerte ni la más inteligente ni nada por el estilo simplemente me tocaron por casualidad gente primero que ya eran mayores que yo y en aquel entonces yo era apenas una adolescente que me metí en el campo clandestinamente porque todavía no tenía edad y este gente que más de una vez expuso su vida y me ayudaron a mí ser digno de ser es para mí una de las frases muy importantes lea y cómo te llevas en la previa estuvimos hablando de la vejentud cómo te llevas con los años porque cada vez que te he escuchado sonas muy orgullosa por un lado y por otro lado muy realista contanos eso bueno yo por un lado nunca escondo mis años pero yo por dentro no me siento de 94 años tengo tanto todavía para leer hay tantas cosas para conocer lástima que físicamente ya no me da para tanto pero me llevo bien yo ahora que todos mis mis íntimos amigos cada vez se iban yendo se iban yendo el otro día agarré el álbum y lo tiré llorando porque de repente me encontré con una foto eran 10 éramos 16 8 parejas también sobrevivientes que venían todos los domingos acá no sé mi casa tenía un imán siempre nos juntábamos acá cada uno traía algo porque no no había para recibir siempre tanta gente pero me di cuenta que ya no hay nadie yo quedé una yo quedé única y ahora tengo amigos que son hijos de mis amigos y veo que me aprecian y me encuentro muy bien con ellos y estoy a la altura de hablar con ellos sobre libros sobre un montón de cosas por dentro no me siento con la edad que tengo y cada día que pasa digo Dios mío cuánto más leo y más sé me doy cuenta lo poquito que sé yo voy a agregar Lea nos acaba de regalar un toquecito los que tuvimos la suerte de charlar un rato con ella fuera de cámara y fuera de micrófono pudimos disfrutar de un humor maravilloso porque hablando así de los amigos que ha perdido nos dijo por ejemplo en la previa misma de este programa a mí me dejaron para que apague la luz exacto exacto y yo bueno no me gusta quejarme no tengo derecho de quejarme porque al final el destino algo me dejó si bien me castigó que no puedo caminar que no puedo ver y todo lo demás este el cerebro me funciona y bueno mi libro electrónico todavía con lo poquitito que me queda agrandando totalmente al máximo la letra todavía leo leo novelas históricas que para mí son una pasión contanos contanos qué estás leyendo ahora Lea en ese momento estoy leyendo este de hasta hace poco yo no conocía demasiado la literatura de los escritores ingleses y casualmente cayó en mis manos uno de los libros de él un lugar llamado Libertad de Ken Follett y él tiene una trilogía sobre aquella época el medioevo y veo que el mundo no cambió mucho digamos me entero cómo se vivía en aquel entonces no estaba ese aparatito que se aprieta un montón y estamos en tres cuatro lugares distintos nosotros y nos vemos y charlamos para avisar algo había que ir a caballo a 30 kilómetros a avisar algo pero por el otro lado hubo siempre muchas matanzas hubo siempre mucha muchos desmanes también peleas en los gobiernos sobre todo la opresión de los campesinos y todo esto yo lo vivo muy intensamente porque y sobre todo los cambios que se produjeron la lucha la sangre que se derramó cada vez que los de abajo los oprimidos pudieron lograr algo cuando eran directamente cuando los campesinos eran directamente propiedad privada esclavos de los de los de los de los condes que eran dueños de una ciudad y son los años de en Inglaterra mil cien luego la segunda parte es de mil tres año mil trescientos y ya y ahora estoy terminando este libro la lucha en las lo que fueron las luchas en las minas de carbón de las este las condiciones y todo esto y también mi inquietud por leer en general yo sin leer no podría vivir sin comer de alguna manera yo me recibí pero si a mí me quitan lo poquito que tengo no sé lo que haría estoy lea lea contanos contanos cómo lees ahora eh usás ebooks y una lupa una lupa contanos algo que ya nos dijiste no te escuché del todo bien si que te decía Marta que nos cuentes algo dijiste recién cómo hacés para leer porque justamente nos dijiste que tu vista está bastante débil bueno este yo tengo un ojo ya no va el único ojo izquierdo me quedará unos 10-20% muy poquito tengo mi tablet el libro electrónico que hay que cargarlo ahí se cargan libros eso me lo hace un amigo un vecino de mi que vive en mi edificio un hombre maravilloso toda gente que tiene la edad de mis hijos y todos me ayudan él me carga libros que ya que no puedo leer carga libros en esta tablet y ese tablet este tiene para agrandar las letras entonces adentro aparece la luz y yo agrando las letras hasta el máximo y con un con una buena luz de la lámpara en la cama porque leo prácticamente en posición horizontal por el asunto de con las otras nanas que tengo en la espalda la columna con una lupa y leo y sigo leyendo y sobre todo a mí me interesan mucho precisamente los momentos así cruciales la guerra civil española a mí me tiene apacias creo que no hay un solo libro que no haya leído luego esto es histórico cuando se sabe muy poco sobre el holocausto armenio que sucedió en 1915 y cuando Hitler le mostró a Goebbels que lo que quiere hacer hasta Goebbels que era un monstruo peor que él se asombró dice eso que dijo esto quieres hacer y Hitler le contestó y quién se acuerda del holocausto armenio a mí esto me interesa mucho yo todas todos esos libros lo leo y fundamentalmente toda la historia por más que yo la viví pero hay muchas novelas históricas muy interesantes que yo hay muchas cosas que yo ignoraba sobre la segunda guerra mundial y en general me interesa la política me interesa a veces quisiera no pensar y no puedo pienso Lea 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 y cómo te definiría políticamente este yo políticamente me gusta el socialismo democrático democrático sin verter una gota de sangre el verdadero socialismo democrático ahí no sé si esto existe realmente por ahí en algunos de los países sí pero yo me considero esto socialismo democrático donde no hay hay gente que tiene tantos millones que igual no nos va a usar porque lamentablemente un día se van a ir y hay tanta gente que no les alcanza para comprar un litro de leche para los chicos esto a mí me duele mucho y me importa mucho y creo que no ya ni me acuerdo en el libro hay algunos artículos sobre esto pero me me considero eso lo que te dije Lea yo quiero contarle a la audiencia cuáles son los valores que vos rescatás en tu libro la humildad la sensibilidad y el sentido del humor ay gracias la verdad bueno yo te voy a contar un secreto ahora que nadie nos escucha yo no puedo tener razón conversar con una persona que no tenga un poco de sensibilidad y fundamentalmente que no tenga sentido del humor para mí es muy importante esto así que me me describiste exactamente como yo soy gracias fundamentalmente me alegra de que alguien como vos que no me puedo comparar con tus escritos y con todo lo que vos estudiaste y quién sos pero me siento me siento muy feliz haberte conocido y si y si vos considerás no vamos a competir lea no vamos a competir yo me siento mucho más feliz que vos por haberte conocido a vos al cual saber que nos hemos prometido tomar un café juntas y seguir charlando yo diría justamente en esa misma línea lea que con todo lo que la valoro el aprecio la respeto a Marta para todos nosotros y para nuestra audiencia es un enorme privilegio y no solamente por tener esta versión tan directa tan fresca tan clara tan dolorosa y tan viva de algo de una etapa muy muy dura de la historia y de la humanidad que no puede volver a repetirse sino por haber disfrutado de tu humor de tu sencillez y de tu grandeza porque realmente sos un ejemplo vivo de todo lo que podría mejorar y puede mejorar a la humanidad así que nuevamente te agradecemos muchísimo haber estado queremos dedicarte una canción que como te decía en la previa hoy venía para viajando para Buenos Aires y venía escuchando de repente escucho esta canción además es una versión hermosísima de 12 cantantes latinoamericanas una japonesa también y dije esto es Lea con las alas del alma desplegadas al viento ay como me gusta gracias chicos muchas gracias nos vamos a ir a la pausa pero escuchando escuchando esta canción y agradeciéndole y saludándola a Lea Zajac de Novia gracias a usted la aplaudimos a Lea Lea te queremos a Lea lea a Lea a Lea a Lea a Lea Gracias.